intro super play del segundo toro del segundo bloque por cierto, vamos a ver vengase, dónde está su jinete? yo pensé que era esta desgraciado, se parece, están güeritos los dos, vengase jinete, vemos de Tamazolapan y venga, agárralo de la mano tu agente municipal hombre, a él no a mí, vámonos, vengase, guadalupe texán, vengase compadre, por ahí deja el toro tantito, la calificación no espera, contra tu agente municipal, vengase mi Pirinola, vámonos, ahí está, formense allá en las líneas de los triunfadores, ahí está, vamos, así comenzamos, así, luego así, público maravilloso, ontas condenado veneno, follow me my friend, dijo el americano, por ahí si ven ese locutor que estaba de compañero mío, aviéntalo para adentro, está dando autógrafos, ay dios mío, así le había hecho yo cuando me estaba llamando, vámonos, señor juez de plaza, mucha atención, vamos a ver mis amigos, quiero que me regalen el aplauso, solo el aplauso, no quiero abucheos, no quiero gritos, el espectáculo estuvo excelente, tres ganaderos, digo perdón, tres agentes municipales, tres jinetes, tres bestias, dando lo mejor de lo mejor para este bloque, así que quiero que de todo corazón me regalen, pero el aplauso, el aplauso para que podamos así rápidamente calificar y sacar al segundo enviado a la final, ¿sale? Así que damas y caballeros, son aplausos, si usted considera que en grandes amigos, perdón, si usted considera que la gente de Río del Oro pasa con su todo el ausente a gran final, ¿cuál es el aplauso? Si usted considera que la gente municipal de San Jerónimo pasa con su todo el bonaguillo a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Si usted considera que la gente municipal de Guadalupe, Tixá, con su todo el rafagamiento, pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? ¡Qué barbaridad, mis amigos, prácticamente parejitos de dos lados, así que regálenme el aplauso, pero bien fundamentados los aplausos, público bonito, porque por lo menos hace un rato, ay, un test de desgraciado, vente para acá atrás, escucha bien, sale público bonito, regálenme los aplausos, pero buenos aplausos, chingados, para que no me enoje yo, porque yo cuando me enojo luego agarro el suquete de los ganaderos, ¿sale? Si usted considera que la agencia de Río Delgado pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Si usted considera que la agencia de San Jerónimo pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Si usted considera que pasa a la gran final la agencia de Guadalupe, Tixá, ¿cuál es el aplauso? Indiscutiblemente, mis amigos, tengo dos, señor juez de plaza, estoy bien, está entre este y este, no se vayan, vamos a ver, va, si puede comentar algo, quiere comentar algo a eso, ahora, pues, bien, público bonito, mi comentario es el siguiente, creo yo que hay que considerar tanto la jugada del toro como la buen monta de un jinete, mi respeto para los tres ganaderos, pero hubo dos toros que los jinetes desde la salida salieron totalmente mal sentados, y yo creo que en los torneos hay que respetar el espectáculo, mi punto de vista, muy particular, con respeto a todos, es que el primer toro de este bloque fue el que dio jugada completa de espectáculo con un jinete bien sentado, mi punto de vista para el segundo toro fue un golpe en la salida, sí, un recargo en el cajón, y el tercer toro desde que el jinete sale, sale colgado, así que únicamente por inercia va sobre del toro, es mi punto de vista como juez de plaza y mi aportación, conociendo un poquito de lo que es el jaripeo, pero la decisión la tienen ustedes, hay que considerar el buen espectáculo en el jaripeo. y los demás ustedes vieron las jugadas, así que yo no voy a favor ni contra, señoras y señores, si usted considera que ellos pasan a la gran final, ¿cuál es el aplauso? solo aplausos mis amigos, si ustedes consideran que él pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? vamos a ver, si ustedes consideran que él pasa a la final, ¿cuál es el aplauso? vale mis amigos, a ver amigos, San Jerónimo, lamentablemente hoy no fue su suerte, público maravilloso, yo creo que es muy importante lo que dijo el juez de plaza, regálenme el aplauso, una monta, se los digo, ya escucharon, la tercera monta, una monta saliendo mal, y la otra, excelente mis amigos, así que, estamos hablando de un espectáculo de jaripeo, algo digno, algo diferente, muy buena monta, excelente mis amigos, quiero que me regalen el aplauso a la monta que consideren más lucida, más espectacular, ¿sale? si ustedes consideran que ellos pasan a la gran final, ¿cuál es el aplauso? si ustedes consideran que ellos pasan a la final, ¿cuál es el aplauso? señoras y señores, vámonos con la agencia de Río Doloro, pasa a la gran final, vámonos con el siguiente toro de la tarde, se llama el Boulevard Paraje, la bomba de Yolomeca, su quimete es el solitario, qué bárbaro, mirad mis amigos, ahí estuvo, ahí estuvo el segundo bloque, mis amigos, qué bárbaro, se desplumen los gallos, aunque lloren las gallinas, qué bárbaro, chequenlo usted, chequen usted quién es el mejor, así es que mis amigos, ¿qué pasó? mal, 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 ahí está el final, está el charme, vamos a hacer el charme, y ahí está el zorro, el final, también puede ejecutar la monta, ¿será? ¡Ya se fue! ¡Hasta arriba! Que bárbaro, mis amigos, prácticamente parejitos, de dos lados, así que regálenme el aplauso, porque yo he fundamentado los aplausos, público bonito, porque por lo menos es un rap, un texto de desgraciado, vente para acá atrás, escucha bien, sale público bonito, regálenme los aplausos, pero buenos aplausos, para que no me enoje yo, porque yo cuando me enojo, luego agarro el choquete de los ganaderos, ¿sale? Si usted considera que la agencia de Río de Loro pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Si usted considera que la agencia de San Jerónimo pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Si usted considera que pasa a la gran final la agencia de Guadalupe, ¿cuál es el aplauso? Indiscutiblemente, mis amigos, tengo dos, señor juez de plaza, estoy bien, está entre esto y eso, no se vayan, vamos a ver, va, si pasa a comentar algo, quiere comentar algo a eso, ahora lo hace. Bien, público bonito, mi comentario es el siguiente, creo yo que hay que considerar tanto la jugada del toro como la buen monta de un jinete, mis respetos para los tres ganaderos, pero hubo dos toros que los jinetes desde la salida salieron totalmente mal sentados, y yo creo que en los torneos hay que respetar el espectáculo. Mi punto de vista, muy particular, con respeto a todos, es que el primer toro de este bloque fue el que dio jugada completa de un espectáculo con un jinete bien sentado. Mi punto de vista para el segundo toro fue un golpe en la salida, ¿sí? Un recargo en el cajón. Y el tercer toro, desde que el jinete sale, sale colgado, así que únicamente por inercia va sobre del toro. Es mi punto de vista como juez de plaza y mi aportación, conociendo un poquito de lo que es el jaripeo, pero la decisión la tienen ustedes, hay que considerar el buen espectáculo en el jaripeo. Salen mis amigos, ustedes escucharon, así que vamos a ver, vamos entonces a calificar. Vieron el espectáculo, yo creo que son uno como locutor, no podíamos decir las cosas tales irreales como son, pero hay un juez de plaza y esto es bueno, es algo que se está imponiendo, algo muy diferente. Vieron su punto de vista, yo creo que un hombre que dio una trayectoria impresionante después de haber ganado tantos torneos, yo creo que es muy importante, mis amigos, conservó el jinete, la vertical, se la llevó tranquilamente y los demás ustedes vieron las jugadas, así que yo no voy a favor ni contra. Señoras y señores, si ustedes consideran que ellos pasan a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Al aplauso, mis amigos. Si ustedes consideran que él pasa a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Vamos a ver, si ustedes consideran que él pasa a la final, ¿cuál es el aplauso? Dale, mis amigos. A ver, mi amigo, San Jerónimo, lamentablemente hoy no fue su suerte. Público maravilloso, yo creo que es muy importante lo que dijo el juez de plaza. Regálenme el aplauso, una monta, se los digo, ya escucharon, la tercera monta, una monta saliendo mal y la otra, excelente, mis amigos. Así que, estamos hablando de un espectáculo de jaripeo, algo digno, algo diferente, muy buena monta, excelente, mis amigos. Quiero que me regalen el aplauso a la monta que consideren más lucida, más espectacular. ¿Sale? Si ustedes consideran que ellos pasan a la gran final, ¿cuál es el aplauso? Si ustedes consideran que ellos pasan a la final, ¿cuál es el aplauso? Señoras y señores, vámonos con la agencia de Río de Moro, pasa la gran final. Vámonos en el siguiente torno de la tarde, se llama el volador Paraje, la bomba de Yoromeca, su jinete es el solitario. Una salida, vamos a ver, sobre la tumba, el muerto, sobre el muerto, las coronas, sobre el pezal de la muchacha, sobre los flamos, el fuego mijilete. Vamos a ver muchachos, aprovechalo, cuando te sientas seguro, deja de caer la herramienta de trabajo, mi amigo. Vamos a ver muchachos, listos, allá en las puertas, los que están afrontando, aparecido, como sientan, agárrate, hijo, el sucierro, vaya, 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 muy espectacular, ay, Dios mío, ya se lo lleva, ahí viene, viene, sí que sí que sí que ha aparecido, vaya, vaya, fíjate, vamos a ver, si puede, a la siguiente salida, ahí va, a la siguiente salida, a la siguiente salida, a la siguiente salida, es eso, ahí viene, el segundo aire, eso es todo, mis amigos, bueno, pero, aquí está usted, a la siguiente salida, señor, vaya, vaya, esto es todo, es todo, es todo, vamos a ver, es todo, Vamos a ver, ahí está el todo Vamos a ver Ahí está el finete Vamos a ver Vamos a ver Cinco, dale a todos los baloncitos Para que pueda sacar el segundo ahí Vamos a ver, cinco Cuatro, se echó muchachos Ahí está, vamos Echegu un buen cabezal Ahora sí, que salió Métalo al matamiento Y ahora la ciencia del arco